Lama, eres el brujo, eres el brujo, Lama, como te quiero, Lama. Jaime Munguía hizo lo que puso. Los primeros dos rounds fueron maravillosos de Munguía, después bajo el ritmo. Lo más importante creo yo es que Canelo nos muestra que está vigente. A los 33 años todavía tiene cositas que aportar al boxeo. Porque tenemos una gran pelea. Definitivamente creo que Munguía ganó más perdiendo que ganó, la verdad. ¿Me entiendes? Por momentos tuvo aprietos, ¿me entiendes? O sea, apretó Munguía, pero no alcanzó. Lo sigue manejando los mexicanos y gracias a Saúl, que ya entre otros se ha mantenido, la verdad. Ese hopper y ese gancho, ¿me entiendes? Munguía no vio ese golpe. Ese era lo peligroso de Munguía, ¿me entiendes? De Canelo. Que Munguía se pegara y bajara las manos y ahí venía un contragolpe el Canelo. Canelo Álvarez se lleva la victoria por decisión unánime tras derrotar a Jaime Munguía. Así que el día de hoy veremos la reacción de Julio César Chávez a esta guerra entre estos dos mexicanos. Así que quédate para ver toda esta historia. Comenzamos. En los primeros tres asaltos, Julio César Chávez quedaba asombrado por la gran actuación del Tijuanaense. Y me imagino que todos quedamos encantados con el Jaime Munguía de los primeros tres asaltos. Y esto fue lo que dijo la leyenda mexicana Julio César Chávez. Hasta ahorita sí, mi querido Rodo, la verdad, manejando bien su mano izquierda y todo. Pero vamos a ver, ¿no? Apenas es el comienzo de la pelea, mi querido Rodo. No te emociones, no te calientes, plancha vieja. Aquí estamos. Lo bueno viene. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estoy nervioso! La verdad que Munguía está haciendo una pelea mejor de la que yo esperaba, la verdad. Está al tú por tú. Con Canelo. Está un poquito más rápido que Canelo. Y ve, y lo desleche para atrás. Esa es una de las cosas que Munguía tiene que hacer, echar para atrás al Canelo. Pero ese ya de Munguía no se lo ha podido quitar Canelo, ¿eh? Si Munguía no deja de manejar esa mano izquierda, le va a ir bien en la pelea dentro de lo que cabe, Rodolfo. Si deja de tirar esa mano izquierda, cuidado. Caudi, no lo olvides. Jaime Munguía está invicto. Conecta ahí. Izquierdo y derecha el gorro por todos lados. Munguía se desata y va presionando a Saúl. Lo conecta de fea manera. ¡Ay, tiro! ¡Ay, tiro! En la casa del bolseo. En el round número 4, Jaime Munguía cae a la lona. Y todo el trabajo que venía construyendo, poco a poco comienza a desaparecer. Al sentir la pegada del tapatío, el rendimiento de Munguía fue diferente. Y esto fue lo que opina Julio César Chávez del round número 4 al round número 6. Julio, déjame hablar, cabrón de perdida. No, no chingues, no. ¡Venga, venga! No, bien, o sea, qué pelea. Ahí está Munguía, mira. Y esta es la respuesta del tapatío. ¡Vaya derecha! La tiene que rifar, Jaime, la tiene que rifar. Se está bajando a veces el golpe y queda mal parado, ¿me entiendes? Pero mientras Munguía esté bien parado ahí enfrente, le puede ir bien. Una pelea muy competitiva. La verdad, Munguía tiene que rifársela. Canelo está peleando muy inteligentemente, pero Munguía también está llegando con sus golpes. Y empieza a bajar las manos Munguía, no me está gustando ya. Posteriormente, este combate tuvo su segundo aire. Jaime Munguía intentó volver a hacer lo mismo que le estaba funcionando a los primeros asaltos. Tuvo momentos donde volvió a brillar. Sin embargo, la experiencia de Canelo se hizo presente. Pero se está quedando corto Munguía. Yo pensaba que le iba a atacar un poquito más, presionarlo un poquito más. Bajar, su rendimiento bajó. Y ahí lo conectaron. Esa es donde Munguía tiene que ir presionado, no presiona. Vamos a ver cómo responde. Esa es la pelea, Munguía. Se abre mucho, Jaime. Fíjate cómo baja la mano derecha. No, no, este round es un bueno para Munguía, pero falta cerrarlo, ¿me entiendes? La verdad, la experiencia de Canelo está saliendo a flote, la verdad. Es Munguía cómo baja la mano. Ahí es para que fuera por la izquierda y luego a la derecha, ¿me entiendes? Por momento. Es ahí, entonces, es ahí. Munguía tiene que aprovechar el momento, ¿me entiendes? Porque después Canelo la experiencia le gana, ¿me entiendes? ¿Quién puede hacer pelisbújo al liderazgo Canelo? Tiene como cuatro rounds. Acá es el mejor round de Munguía. Está de regreso Jaime Munguía, Lama. Está de regreso, lo estamos viendo. Julio César Chávez dice que Jaime Munguía, aunque pierda el combate, ya ganó. Y es que el peleador de Tijuana se entregó, dio todo de sí mismo, demostró ser un peleador muy ofensivo, como ya sabíamos, no tenía tanta defensa. Y es que el para el campeón mexicano también se quedó un poco corto en su condición física en la recta final del combate. Los dos se agarraron, los dos se dijeron, tenga, tenga, para que se entretenga. Empieza a bajar mucho la mano Munguía, es muy peligroso, es muy peligroso tú Rafita. Está atacando bien, está golpeando bien, pero baja mucho las manos. Sí, es un round muy, muy, muy parejo, no la más, pero necesita apretar un poquito más Munguía, ¿me entiendes? Porque en la rapidez Munguía es un poquito más rápido, pero también es más asertivo. Tiene que jugar esos días y quiere ganar. Tiene que rifarse totalmente de acuerdo contigo, gran campeón. La verdad, porque perdiendo ya ganó, la verdad. Este campeón. Claro, claro, mi rodo. Y el que tiene la pelea puede cambiar en un minuto, mi querido rodo. Por los dos lados, no estoy hablando de Munguía, tampoco canelo. En mi tarjeta Munguía ya no le alcanza. Bueno, en la tuya, Lama, pero en la de la bella es otra cosa, ¿me entiendes? Pero eso no se acaba hasta que se acaba, Lama. Sí, sí, ya, ya cerraron y en Munguía lo veo, lo veo cansado, la verdad. Yo creo que le faltó un cajito más de condición para poderle ganar a Saúl Álvarez porque definitivamente la experiencia de la pelea de Saúl. Canelo Álvarez no pudo noquear a Jaime Munguía, pero vimos una buena versión del tapatío, las imágenes de su pesaje y el día de la pelea, vemos que no rebotó tanto en peso, en el pesaje lo veíamos esbelto y el día de la pelea también. Saúl se veía más ligero en comparación de sus otras peleas, para esta pelea su carta fuerte fue la defensa, como dato curioso nunca se sentó en su esquina, se mantuvo parado en los 12 asaltos. En el video pasado comentamos que Canelo entrena a más de 1800 metros a nivel del mar y Jaime Munguía a 93 metros. Y lo vuelvo a decir, un boxeador no puede vivir al lado de la playa, mínimo tiene que tener dos meses antes en su campamento de entrenamiento, entrenando en las alturas, porque fue una realidad que en los últimos asaltos a Jaime Munguía se le acabó la estamina y no pudo cerrar de la mejor forma por su falta de condición física. Y eso mismo lo notó la leyenda mexicana Julio César Chávez durante la transmisión de la pelea. La transmisión de la pelea en televisión azteca estuvo llena de anuncios, eran más comerciales que pelea y del otro lado Televisa, 2DN en Megabox, no pudo contar con la participación de David Fightersson. Y es que parece ser que Canelo Álvarez o la misma televisión azteca vetó al periodista deportivo. Y es que cuando a Canelo le preguntaron si realmente había vetado a David Fightersson, estas fueron sus palabras. ¿Estoy para la producción o no? No, no, para nada. La empresa es la que se encarga de eso, yo no me encargo de eso, yo estoy metido en lo mío, concentrado en lo que tengo que hacer. Tengo mucha paz en mi cabeza, en mi corazón, así que no, no soy yo el que se encarga de eso. Si la empresa lo vetó, su motivo debe tener también, ¿no? Obviamente, si ves a una persona como él, yo creo que es una persona que desacredita cada una de mis peleas. Entonces, ¿para qué lo quieren aquí? Creo que la empresa tiene muchos motivos y razones. Saúl se hizo medio pato, no se hizo responsable del veto del periodista. Pero de acuerdo a sus palabras, hay razones para vetarlo. No tenemos claro si la decisión realmente fue de Cadelo Álvarez o una guerra sucia entre televisoras para censurar la opinión del periodista. Y estas fueron las palabras de David. A ver, por Dios, no nos hagamos ni digamos mentiras ni nos chupemos el dedo. Todos sabemos la situación. Yo lo único que lamento mucho es que esto siente un precedente. Y que, pues de ahora en adelante, cualquier directivo, un jugador, boxeador, lo que sea, de pronto dice, Ah, no habla bien de mí, me critica, pues no lo dejo entrar. Entonces, ese es el problema realmente aquí. Me gustaría saber su opinión en los comentarios, que opinan de esta situación, del autoritarismo de Canelo Álvarez, de la censura que está ejerciendo en los medios, no queriendo escuchar críticas, tapándose los oídos y haciendo lo que quiere. Y esperemos que esa censura, ese veto que tiene Canelo, contra la gente que hace críticas hacia él, desaparezca. Actos como estos, atentan contra el periodismo mexicano. Pero eso ha sido todo, espero que te salve el video, suscríbete, dale like, nos vemos, bye.